Esta es una noticia desoladora tanto por el dato en sí mismo como por la escasa repercusión mediática, social o política que está teniendo. Amigas y amigos, esta es la triste realidad. Un total de 1,838 personas migrantes murieron o desaparecieron en el mar Mediterráneo en 2021, incluyendo al menos 64 niños. O lo que es lo mismo, cinco muertes al día y un aumento del 20% con respecto al año anterior, cuando perdieron la vida en el mar unos 1,448 migrantes en 2020, según el último informe publicado del Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos. Y es que, de acuerdo al informe, desde 2014, alrededor de 23,150 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo. El informe denuncia que la Unión Europea todavía no tiene un marco legal común que cubra las actividades de búsqueda y rescate. Eso no es una prioridad política. Por el contrario, está más ocupada en endurecer las leyes de asilo, especialmente haciendo tratos con los países de origen y criminalizando a las organizaciones civiles que salvan vidas en el Mediterráneo. La Unión Europea está ocupada en devolver a la fuerza a las personas migrantes a países inseguros como Lidia, sin tener en cuenta sus terribles circunstancias y las condiciones degradantes e inhumanas de las cárceles y centros de detención en los países de origen, saltándose descaradamente sus propias leyes, tratados y convenios como la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre muchos otros. Entre sus prioridades están imponer restricciones administrativas y judiciales a las organizaciones humanitarias, con sanciones y multas desorbitantes para disuadirles de dar la asistencia necesaria, acusándoles de tráfico y trata de personas. Por ejemplo, hasta junio de 2021, Alemania, Grecia, Italia, Malta, los Países Bajos y España misma iniciaron nada menos que 58 procedimientos administrativos o penales contra embarcaciones humanitarias. En marzo de 2020, la Unión Europea suspendió oficialmente la Operación Sofía y las patrullas de barcos que rescataban a decenas de miles de personas anualmente. El informe cita los ejemplos de Carola Raquet, excapitana del buque de rescate Sea-Watch 3, arrestada por las autoridades italianas en 2019, con acusaciones de penas de hasta 20 años de prisión y varias multas de hasta 50 mil euros. El 1 de marzo de 2021, la policía italiana irrumpió en las oficinas de la ONG Mediterranean Saving Humans, allanó las casas de sus trabajadores y confiscó su barco. En agosto de 2021, los barcos Ocean Viking y Sea-Watch 3, con unos 800 migrantes en pésimas condiciones, tuvieron que esperar varios días en el mar para poder desembarcar en un puerto seguro. Las autoridades a menudo justifican estas medidas cuestionando la legalidad del trabajo y la financiación de las ONG, desacreditando a los activistas y alegando que las actividades de rescate supuestamente actúan como un factor de atracción o un efecto llamada para la migración irregular, pero no son capaces de presentar ninguna sola evidencia ni una sola prueba de que esto sea así. En serio, ¿en qué cabeza cabe pensar que salvar vidas sea equivalente a traficar con personas? ¿Hasta dónde ha llegado la mentalidad de manipular y tergiversar? ¿No crees que se parecen más a los discursos de odio, xenofobia, racismo, que al respeto de principios y valores de igualdad, solidaridad y justicia? Sin embargo, lo que sí hace la Unión Europea es dar más poder a Frontex para asegurar sus fronteras. Esta agencia ahora mismo enfrenta fuertes críticas por sus evidentes vulneraciones a los derechos humanos y a múltiples investigaciones oficiales europeas reveladas en 2021. Sin embargo, su función personal y presupuesto se incrementaron sin límites y sin ninguna sanción por sus prácticas ilegales. Los efectos de las políticas migratorias europeas son claros, porque no solo han convertido al Mediterráneo en una de las rutas más mortales del mundo, sino que también han dejado a los migrantes vulnerables a la extorsión de los traficantes. Mientras la Unión Europea sigue cerrando acuerdos con países como Libia, que desde 2015 han regalado más de 500 millones de euros. Sí, más de 500 millones para que haga el trabajo sucio de frenar las migraciones, utilizando para ello centros de detención y cárceles que violan los derechos humanos básicos y que someten a las personas migrantes a torturas, violencia sexual, trabajo forzado y explotación en total impunidad, como ya han documentado multitud de organizaciones y agencias internacionales. ¿Te imaginas si se utilizaran esos recursos, más de 500 millones que han pagado solamente a Libia para dedicarlos a proyectos sociales tanto en la Unión Europea como en los países de origen para salvar y mejorar la vida de las personas y sus comunidades? El informe del Monitor Euro-Mediterráneo de Derechos Humanos finaliza con cinco recomendaciones para cambiar la situación y empezar a salvar vidas. Como verás, estas recomendaciones no son nada extraordinarias, sino de sentido común, como son crear caminos seguros legales hacia Europa para que las personas migrantes no tengan que tomar rutas peligrosas, reactivar las misiones oficiales de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, garantizar que todas las operaciones de Frontex sean respetuosas con los derechos humanos, asegurar que la Guardia Costera de Libia respete los derechos de los migrantes y abrir caminos urgentemente necesarios para dar protección a las personas migrantes actualmente atrapadas ilegítimamente en Libia. Estos son los datos más destacados del informe del Monitor Euro-Mediterráneo de Derechos Humanos. Te dejo el enlace en la descripción del video para que puedas descargar el informe completo y analizarlo en detalle porque hay mucha más información que pone los pelos de punta. Y yo te pregunto, ¿cómo podríamos desde la sociedad visibilizar esta tragedia y presionar para que España y otros países europeos frenen la pérdida de tantas vidas humanas? Déjame tu reflexión en los comentarios. Por lo pronto, si te ha gustado este video y quieres que te sigamos informando, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y sobre todo compartir esta información que no sale en los medios de comunicación masivos para que más personas puedan conocerlo. Nos vemos en el próximo video. Frente al racismo, poder migrante. ¡Gracias! ¡Gracias!